Este 28 de diciembre finalmente se llevará a cabo el sorteo del carro cero kilómetros que anualmente Autoservicio La Quinta regala a uno de sus clientes por la compra de productos patrocinadores. El sorteo se realizará mañana, por lo tanto las personas de Barranca Bermeja todavía pueden participar hasta mañana, una de la tarde podrán participar, ya cuando cerremos acá pues obviamente ya lo que es el recibo de boletería se cerrará, entonces pueden participar acá en Barranca Bermeja hasta mañana, una de la tarde se seguirán recibiendo las boletas para el sorteo del carro. En Barranca Bermeja todavía pueden participar de este gran sorteo hasta el 28 de diciembre a la una de la tarde, ya que a partir de las dos de la tarde inicia la transmisión por las redes sociales y enlace televisión. La mecánica son 60 mil pesos, donde incluyan tres marcas patrocinadoras más frutas y verduras, pueden participar en el sorteo. Las marcas participantes son Procter & Gamber con Ariel, Champú, H&S, Pantene, está Colgate Palmolive con Acción, Fabuloso, está Unilever Andina con todo lo de la línea Maicena, Fruco, FAD, Frescaleche con todas las marcas de Frescaleche y Alquería, está todo lo de toallas higiénicas, marca nosotras, entonces pues aquí en el carro todos los clientes pueden ver las marcas que nos acompañaron este año en la rifa del premio mayor. Finalmente desde el supermercado entregaron un mensaje para sus clientes que cada año participan de este evento y que constantemente realizan sus compras allí. Desearles una feliz navidad y un nuevo año y muchas bendiciones a todos nuestros clientes y agradecerles como siempre su fidelidad aquí en todas nuestras tiendas y desearles lo mejor a nuestro gran ganador como todos los años. No se pierda este gran sorteo este jueves 28 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, Autoservicio La Quinta donde su platica rinde mucho más.